Por la carretera iban militares por el otro lado que esté bien armada No supe en qué parte pero sé qué fue entre Sinaloa, Durango y Chihuahua A quien tanto buscan por fin encontraron varias camionetas de camuslaqueados Al ver se pensaron que eran de los mismos pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo, chaparrito y con R15 en la mano Les digo yo soy a quien ustedes buscan, se quitan o de todos modos pasamos Al verlo de cerca no podían creerlo Quiera por quien ofrecen cinco millones Hay que darle el pase, dijeron los guachos, Joaquín Guzmán y sus talibanes Pasele señor, le dijo el alto mando, sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa, les dijo el amigo, buena decisión, tomaron chavalones Me buscan, me encuentran pero no se animan, o será que también valoran su vida Saben que sus armas no son competencia, mejor no me obliguen a usar la violencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!